Ok, vamos a resolver el problema 15 de la tarea 10. Este problema tiene dos, digamos, dos partes y nos piden que encontremos el voltaje Vc. Entonces copiamos el circuito, copiamos rápidamente. Es así, es así, después es así. Otra resistencia. En lugar del capacitor, lo voy a copiar como se comporta en estado estable. Es decir, después de mucho tiempo. Y se comporta un capacitor como un circuito abierto. Los valores son en ohms. Y la corriente está en nano amperes. Entonces, bueno, para responder este problema, lo que hay que darnos cuenta es que esta resistencia está flotando. Entonces esa no cuenta, ¿verdad? Recordemos también que el voltaje Vc está así. Así viene en el problema. Ok. Quiero que noten que la polaridad negativa corresponde a este nodo. La polaridad positiva corresponde a este nodo, aquí. La resistencia de 5 se comporta como un corto debido a que no hay corriente. Entonces, si llamamos nosotros este voltaje V al de este punto y este nuestro nodo de referencia, hay que encontrar el voltaje V. Y con eso vamos a encontrar a Vc porque son lo mismo pero con polaridad opuesta. Entonces, ¿cómo encontramos a V? ¿Por qué no pensamos en encontrar la corriente I que circula por la resistencia de 7 ohms? Y para eso, pues es muy sencillo. Encontramos o utilizamos un divisor de corriente I va a ser igual a la corriente donde no la quiero entre la suma de las resistencias. 17 están en serie, ¿verdad? Es una fracción de los 4.5, recuerden, nanoamperes. Bueno, una vez que hayan hecho eso, les va a dar 1.95 nanoamperes, miliamperes, no, nanoamperes. Y como les comentaba, el voltaje, pues es por ley de Ohm, ¿no? Sería resistencia 7, corriente I. Ese voltaje me da de 13.65 nanovolts. El voltaje de, perdón, aquí en el capacitor, pero realmente este, ese voltaje en el capacitor, estoy con lo correcto, es el negativo del de arriba, aquí dice. Entonces es menos 13.65 nanovolts. Y esa es la respuesta. Así de fácil. Ese sería como el, aunque no tiene incisos, ese es el primer circuito. El segundo circuito es muy parecido, pero no es igual, ¿verdad? Tenemos otra vez una fuente de corriente. Tenemos el capacitor, que ya lo dibujo, repito, como un circuito abierto. Nuestra resistencia, otra resistencia, esta y esta. Y los valores son otra vez en Ohms. 13, 5, 7, 10 y 4.5 nanoamperes. En este caso, el voltaje, la polaridad es así, más, menos. Entonces, esto es este VC. Entonces, vamos a llamarle este voltaje V, y se dan cuenta, y esta es la referencia, V es igual a VC. O sea, si quiero el voltaje, pues es el mismo voltaje V, VC, y si yo lo encuentro, pues estoy encontrando a V, encuentro lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo encuentro? Pues, mi sugerencia es que hagamos una resistencia equivalente. Que estaría conformada por 13 más 5, que sería el serie de hasta la derecha, en paralelo con 7, y la serie con 10. Entonces, esta resistencia equivalente es 15.04. Eso les quedaría, para que vean lo que estoy hablando, no se me vayan a perder, en lo siguiente. Este sería R, aquí estaría VC, este sería V, este serían nuestros 4.5 nanoamperes. Y bueno, creo que es obvio, ¿no? Que el voltaje, que es igual al voltaje del capacitor, es la E de Ohm, ¿no? Es 4.5 por 15.04. O sea, 67.68 nanovolts. Y ya, ¿no? Y eso es todo el problema 10.15. Gracias. 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 Gracias.